¡Same el vino, macho! ¡Sos un morboso! ¡Deja que ganes los porteños! ¡No seas misterioso! ¡No seas como el místico! ¡Mi rap ha estado crítico! ¡Igualmente el ánimo te lo saco el solímpico! ¡Mi flow de debate! ¡Tu rap rescatate! ¡Si no comete mi regalo! ¡Tienes chocolate! Entramos así, no importa lo hacemos De vuelta la rima recrea Conec no entiende por eso le digo Le pongo la verga y le agarra diarrea De vuelta te lo hice la rima que siempre decrea Yo soy un pollito y me volví un gallo de pelea Peleando en otra era Rima siempre primera Llega ve este cuarto y eso es lo que te desespera No me importa lo hacemos Coopera, el Conec se va directo para afuera No me importa lo hacemos, de vuelta la pera Te gano y de mucha manera Es así con todo el ritmo No importa, no sos de mi equipo De vuelta te estripo, no sos mi tipo Y de mi tipo sos tu prototipo No me importa lo hacemos Esta es la rima que siempre anticipo Y de vuelta converso yo me equipo Voy destripando tu cuerpo Estilo que siempre te va a clavar ¡Bravo! ¡Un buen round! ¡Ey! ¡Achanta el vino! ¡Esta! ¡Vamos bien! ¡Achanta el vino! ¡Achanta el vino! ¡Ey! ¡Vamos bien! 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 ¡Ah... ¡Achanta el vino! ¡No! ¡No me apeteiconos! ¡No entiende que es lo que pasaba! Votos un fantasma que no asusta, pero retoca el tránsito. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 Soy como el único, soy el único que come en panada. De su bolsa y peso, en mi mente se te bolsa y peso. De lo que te sumas que en tu peso, yo te doy un beso. Acércate a mi chota, yo te enseño un beso. Igualmente no te confunda como que no te deso. Está torcido, engreído, te parto de mi cuento. Yo te enseño con él cómo se tiran las rimas. Estamos centrando el flow de Argentina. Lo que me entretiene es que hablé de Selena. Mientras con Uni se pelean por Cosi y Molina. No me importa, te lo digo, es un musetlavo. No me importa, vos sos buscando a malos dos peleando. ¿Quién se acuesta con ellos en la cama? Eso parece una actitud de pendejo. Por algo te pusiste un nombre tan complejo. El mío no es complejo, igual es culo. Pero yo, facturo, no tengo dientes de conejo. Así nomás te lo tiro, lo hace mejor. Yo tengo talento y vos lo ves desde lejos. Así de vuelta te digo, te doy un consejo. Te falta mucho empeño para llegar a tiempo. ¡Uno! 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 ¡Uno!